a empezar la la nota listo ya escucho muy bien y historias del mar alejandra gámez me parece que este tienes que escuchar también este cambiar un poco el sillón verdad es que como tengo gatitas no me encantó esto de escuchar el mar en las caracolas porque eso es algo que hacíamos cuando éramos chicos y me parece que generación tras generación se va pasando digamos sí se sigue haciendo mucho esto de escuchar en los caracoles y así es bueno cuéntame un poquito cómo es este libro que es un libro maravilloso un libro muy bien editado este y bueno y que cuenta también algunos obstáculos que no es así este tan empezar el mar como escuchar el mar como nosotros pensamos sí pues este libro este era como a mí me gustan mucho los cuentos creo que es el formato que yo creo que más disfruto que son los cuentos siempre me han gustado mucho entonces o sea yo de hecho como en lo que yo hago mi trabajo personal lo que hago son mucho como pequeñas historias así que tengo como muchas historias escritas y conforme van saliendo pues voy este voy sacándolas no o sea las voy como este pasando como a cómic y tenía como ya varias historias a través del tiempo que dije hay todas estas tienen que ver con el mar o al menos este se sitúan en él o tienen que ver con él de alguna forma entonces cuando ya fueron como bastantes dije ah tengo como varias historias que tienen que ver con el mar así que creo que se podría hacer una antología con ellas así que este pues así fue como como salió la idea de hacer este libro no con esas historias que yo ya tenía por ahí como trabajadas que tenían que ver con el mar o cosas así y sí o sea definitivamente es como o sea el mar es muy bonito pero claro justo es como como esa cosa de también puede ser melancólico también pasan cosas malas en el mar también este hay como hay como esta idea que también como que no sé tal vez hay algo de sentimiento ahí mío de que es una cuestión también incluso que a veces separa no o sea tal vez ahorita no lo vemos tanto porque viajamos en avión y así pero aún así es como como distancias también o sea como que varias cosas ahí que tenían que ver que de alguna manera hizo que no necesariamente las historias fueran bonitas o felices no eso es cierto por otro lado la otra vez estaba mirando este documental de nefric del con el tema del pulpo y entonces descubres tú el otro mundo que hay en el mar son como dos mundos incluso que a veces ni siquiera se tocan digamos no sí 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 pues pues un poquito eso sea como como distintas ideas historias sentimientos que que puede provocar un mismo tema no o sea claro creo que con prácticamente cualquier tema puede haber justo como sentimientos o historias distintas o sea para alguien el invierno puede ser triste o le puede recordar una navidad feliz no sé entonces claro es como esa era era un poquito como eso partir de un un sitio un un elemento digamos compartido que puede representar muchas cosas en el mar está la muerte como tú acá mismo lo mencionas y lo dibujas digamos no sí 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 eso es además o sea creo que es algo que también igual como desde chicos este tenemos como ese ese rollo de los que tengamos hayamos tenido la oportunidad de a lo mejor conocer el mar relativamente jóvenes o gente que a lo mejor nunca lo ha visto pero siempre está como esa idea de tener cuidado no así de que o sea que es muy bonito y hay que divertido nadar en el mar pero también puede ser peligroso y también pues eso no o sea yo creo que es como de esos elementos que nos representan de o sea en cuanto a la naturaleza pues el poder de ella no sabe que que hace uno enfrente de de una tormenta no o de una ola que te arrastra entonces creo que es como eso de no sé o sea como muchas cosas de de elementos de la naturaleza que finalmente representan eso de que pues pueden dar vida pero pues también la pueden quitar no por otro lado la otra vez hablando con valeria gallo una gran ilustradora me decía es que casi ni siquiera hablo digamos no es decir que tú igual digamos transmite todos tus cuentos prácticamente en dibujo sí es que con esto de la narrativa gráfica pues es o sea obviamente pues se escribe pero hay muchas cosas que no tiene caso escribirlas si las estás mostrando en imágenes no o sea cuando cuando uno está escribiendo un texto pues tiene que describir el escenario pero cuando estás haciendo un cómic tú estás dibujando el escenario así que te ahorras la descripción poniéndolo ahí no entonces si le resta bastante de tener que escribir algo que finalmente pues está mostrando claro de todas maneras hay algunas personas que sí escriben mucho digamos no es es un poco el equilibrio también no sí claro claro sí porque también podría darse la y ahí a lo mejor sería un error narrativo que yo me pusiera a describir lo que se está viendo claro es cierto este cuando empezaste a dibujar y cómo fueron tus pasos hacia el libro hacia los libros este pues creo que como cualquier persona que dibuja pues he dibujado como casi toda mi vida nada más como que yo lo dejé como en la parte como de la carrera más o menos como en mi adolescencia como que lo empecé como a dejar un poco y lo retomé ya hasta hasta salir de la carrera este así que realmente como esto que estoy haciendo de crear historias y de narrarlas gráficamente lo empecé así bien bien yo creo que en 2013 y fue lo que me llevó como a digamos a este punto fue en realidad pues compartir mis historias con ahora sí que con quien quisiera leerlas en internet y de alguna manera como que empezar a encontrar lectores empezar a encontrar una audiencia empezar como a ver en dónde más podía mostrar mi trabajo que me empezaran como como a invitar a lo mejor de repente a ciertas cosas y y fue así como como una cosa llevó a la otra pero pero lo que me lo que me motivó digamos a empezar es que siempre he sido como de que se me ocurren cosas o incluso antes que dibujar primero se me ocurren cosas el dibujo es la mano el dibujo bueno sí el cómic fue el medio que encontré para comunicar esas cosas te siguen más los niños verdad pues no es no es este realmente de todo o sea yo creo que este pues finalmente el cómic es como cualquier medio o sea hay historias de todo tipo para todo tipo de gente o sea es como el cine el cine o o yo que sé no o sea ahí va a haber cine para niños y va a haber cine para adultos y pues con cómic es igual así que mis historias pueden gustarle a niños pero también le van a gustar adolescentes y si lo lee un adulto va a encontrar cosas también ahí o sea no es algo que que yo considere que está encapsulado para niños o para o para adolescentes o sea más bien está pensado que quien sea que lo lea le va a encontrar algo en esas historias de todas maneras historias del mar me resulta como un libro bien para adolescentes me parece no o al menos lo que yo le he ido no como lo ves tú pues no sé yo es que yo no tiendo a crear cosas como o sea más bien como que las historias que a mí se me ocurren o sea aparten como de conceptos o de algo que me gusta o de algo que digo a esta historia me remite a algo me me hace sentir esto y me gustaría como comunicarla como que no estoy pensando particularmente en esto es para niños o esto es para adolescentes o sea yo creo que así como yo encuentro cosas como cosas yo como lectora encuentro como cosas interesantes que que me dicen cosas a mí como adulta en literatura este en literatura o en o en cómic que a la mejor está pensado más para un público joven y creo que cualquiera lo puede encontrar la última pregunta sería que estás haciendo ahora historias de la tierra historias de parte por ahí estoy trabajando tengo tengo pendiente también un otro otra antología digamos como temática de historias pero de momento lo tengo un poquito pausado porque estoy trabajando en un proyecto largo para este una serie en webtoons que es una plataforma de webcomic este así que ahorita se está ocupando todo mi tiempo pero pero sí seguro seguro regresaré con alguna otra cosa en impreso perfecto muchas felicidades y muchas gracias por la entrevista no al contrario muchísimas gracias gracias